Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, les saluda su servidor, el pastor Hugo Albornoz. En este día quiero compartirles, amados hermanos, que la Guadalupe no tiene poder. La Guadalupe no tiene poder para salvar a ninguna persona. La Guadalupe no tiene poder para salvar a ninguna persona en México, en España, ni en Chile, ni en ningún país del mundo. Estos últimos días he recibido muchos mensajes de personas católicas y personas mayormente mexicanas, las cuales me han dicho que Guadalupe es la madre de México y que Guadalupe es, mi amigo querido, la madre de Dios y que Guadalupe me va a llevar al infierno y que me apronte y que me espere que Guadalupe me traje su pago, según estos amigos católicos. Y se han enfurecido ya que yo salí en un programa, no me recuerdo el nombre, salió allá en Estados Unidos, estaba yo cuando los hermanos mexicanos me mandaron un video donde yo estaba saliendo en un noticiero de Habla Hispana y estaban hablando acerca de que, porque yo una vez rompí una virgen, un muñeco así de esto y eso, lo rompí una virgen de Guadalupe. Entonces estaba saliendo en el noticiero que el presentador de la televisión dijo, este pastor es un tonto, es un tonto. Bueno, hace pocos días atrás las autoridades me hicieron un chequeo psicológico y no sé cómo más le llaman a ellos para formar un perfil psicológico de mi persona y salió el resultado positivo diciendo que estoy 100% cuerdo para la gloria del eterno. Yo estuve investigando un poco acerca de esta muñeca mugrosa llamada la Guadalupe y algunas cosas se me vienen a la mente, algunas cosas se me vienen a mis pensamientos. Por ejemplo, los mexicanos, amados hermanos, que hablan tanto de la Guadalupe, antes de continuar, aquí tengo la Biblia Católica, porque usted sabe que los católicos son, pero amados hermanos, ultra idólatras. Esta Biblia, versión sacerdotal, amados hermanos, y una versión, o sea, es para sacerdote, pero esta Biblia se llama Nuestra Sagrada Biblia Moderna Edición Guadalupana, o sea, justo de lo que estamos hablando hoy día. El catolicismo es el que siembra toda esta mugre, el catolicismo es el que siembra toda esta idolatría en el pueblo. A la Guadalupe se le conoce con muchos nombres. Yo estuve anotando algunos aquí, por ejemplo, en México se le conoce como la Guadalupe, ¿cierto? Se le conoce como la Señora del Rosario, la Virgen Señora del Rosario. Se le conoce en Chile o en Francia, mejor dicho, porque allá es más conocida como, amado hermano, la Virgen de los Urdes. La Virgen de los Urdes, que en Chile también está y se le hacen procesiones gigantes. Se le conoce en Francia como Virgen de los Urdes. En Portugal se le conoce como la Virgen de Fátima, la misma, la misma, siempre la misma. Ahora, cuando usted le pregunta a un católico, ¿se molestó usted, amigo católico? ¿Se molestó porque la tengo aquí? Ahí la tengo debajo de mis pies. ¿Se molestó? Bueno, si se molestó, antes de continuar, ahí está, ¿cierto? Esta es la que llaman Guadalupe. La voy a mantener colgada aquí, por mientras yo termino mi prédica, por mientras yo termino de enseñarle a usted acerca de esto. Aquí, bien horcada, para que ahí no pueda ni respirar. Te quedas tranquila ahí, si es que está viva, puede escucharme, ¿cierto? Ahí está. Si está viva no va a morir, o si está viva va a morir, pero ¿qué va a estar viva ese muñeco? Ya, seguimos. Entonces, la Virgen de, la conocen como la Virgen del Carmen Chile, la Virgen del Carmen. Mire todos los nombres para la misma muñeca mugrosa que los católicos y los sacerdotes y la doctrina católica dice que esta Virgen, amado hermano, es la Virgen María, la de la Biblia. Ya vamos a ir a eso. Yo quiero decirle que aquí dice Virgen del Cobre en Cuba, se llama la Virgen del Cobre, la misma muñeca. Se llama la Virgen del Cobre. La Virgen del Quinche aquí en Ecuador, sobre todo en Quito, donde está, amado hermano, en la capital. En Quito, donde está el Quinche. Es un lugar, un sector donde dicen que se le apareció la Virgen a una muchacha que fue a tomar agua a un río de suelo. Se le apareció la imagen, la imagen de la Virgen, amado hermano, y que la llamaron como la Virgen del Quinche, que se supone que también es una representación de la Guadalupe y de la Virgen María de la Biblia. En Loja se le conoce, amado hermano, como la Virgen del Sidney. Loja es una ciudad acá de Ecuador. Se le conoce como la Virgen del Sidney, Virgen de Montserrat, se le conoce en otro lugar, la Morena. La Dolorosa, también se le conoce aquí en Quito. La Virgen de Luján, en Argentina, la Virgen de Luján. Mire todas las... Oiga, pero esto es terrible, cuántos nombres tiene esta misma muñeca en tantos lugares. La Virgen de Luján, la Virgen de Chiquinquirá. Esto se le conoce en Colombia y en Venezuela, la Chiquinquirá. Usted sabe lo que pasa en Venezuela en este momento, ¿cierto? Terrible, por toda esta mugre de idolatría. Ahí la tengo, amado hermano. Se suicidó la Virgen, mire. Gloria a Dios, está ahorcándose. Gloria, ¿cuánto aguanta ahí la Virgen que tiene usted, amigo católico? ¿Qué más? La Chiquinquirá, la Virgen del Rocío en España. La Virgen del Pilar también en España. Oiga, qué tremendo, hermano. Sigo. ¿Sabe cuántas cosas, dice la gente, representaciones y cuántos diablos que se le apareció a la Virgen en tantos lugares? ¿Sabe cuántos tiene la Iglesia Católica? Solamente miles, miles en el mundo. Miles de nombres para, según ellos, lo que es María. Ahora, las preguntas que yo me hago y que se las traía anotadas, amado hermano. ¿Qué es lo que pasa por mi cabeza? Por ejemplo, la María de la Biblia, porque la gente católica dice que esta es la María. Esta que tengo aquí ahorcada. Esta no es María. A esta que le pisé la cabeza recién. Esta no es María. ¿Ya? Esta es la Guadalupe. Esta es la Guadalupe. Que, amado hermano, aquí yo les anotaba que la Guadalupe ya existía alrededor de los años o en el siglo. Amado hermano, dice aquí en el siglo. El siglo XIII ya existía en España. Esto lo saqué, amado hermano, información del catolicismo. Y también, amado hermano, revisé mucho en la internet acerca de dónde apareció esta mugrosa muñeca que engaña a la gente. Bueno, el catolicismo engaña a la gente con esta mugrosa muñeca. Dicen que apareció en el siglo XIII, por allá por España, apareció la Virgen de Guadalupe. Se le apareció al vaquero Gil Cordero en los márgenes del río Guadalupe en Cáceres, del cual también le tomaron su nombre. Desde ahí viene esto. Y creo que fue en el año 1338. Se mandó a copiar la imagen de la forma más o menos original, dice, para más tarde un pintor decidió darle otra interpretación para vender las copias. Ahora, yo estuve averiguando un poco más acerca de esta muñeca. Y, amado hermano, esta muñeca salía que en México se apareció alrededor del año 1500 y se le apareció a un tal San Diego, Juan Diego. Se le apareció por ahí, amado hermano, en medio de los indígenas, se le apareció esta muñeca mugrosa. La voy a sacar un rato ya de aquí, porque la voy a poner aquí, mire, boca abajo, ahí, para poner los pies, por mientras, otro ratito, se me están helando los pies abajo. Entonces, a esta muñeca se le conoce de distintas formas, la Guadalupe. Las preguntas que nos hacemos nosotros como lectores de las Sagradas Escrituras, esta es la Biblia Católica, ya se la voy a leer. Esta es la Biblia que uso yo, la Reina Valera 1960. Dos hombres que fueron ex monjes católicos que se renunciaron al maldito catolicismo, arrancaron de las garras de Satanás, se convirtieron a Jesucristo. Y Dios los usó, amado hermano, para transcribir esa palabra poderosa al español que hoy día tenemos nosotros. Ahora, escuche bien esto. Las preguntas que yo me hago. La María de la Biblia, ¿de qué nacionalidad era? ¿Era mexicana o española? ¿De qué nacionalidad era? La María de la Biblia. La María de la Biblia, la María era judía, pues. María era una mujer piadosa, una mujer de Dios. María era judía, no era mexicana ni era española. María, ¿dónde murió? María murió en Israel. María no murió en México. María no murió en España. María nunca dijo que se le aparecería a nadie en México, ni en España, ni en Chile, ni aquí en Ecuador, ni en ninguna parte del mundo. María, usted no va a encontrar en la Sagrada Escritura semejante blasfemia de que María se iba a aparecer en distintos lugares tomando distintas formas mentiras del diablo. Estos días atrás, hasta en Estados Unidos, en un puente donde orinaban los borrachos por ahí, estaba saliendo también la imagen de la Virgen, dicen ellos, que se había aparecido la Guadalupe. Y entonces era la Virgen con la orina de los borrachos y ahí estaba la orina donde caía por un muro para un lado y para el otro y parecía como que era una Virgen. Y ahí estaban los católicos haciendo fila para ir a ese lugar. El alcalde de la ciudad tuvo que llevar a los bomberos y manguerear toda esa porquería, esa suciedad, sacar todo eso porque los católicos ya le iban a rezar a la Virgen de Lorín. Oiga, pero esto ya es el colmo, es el colmo todas estas cosas. María nunca dijo que se aparecería en otro lugar. ¿Qué dice la Biblia acerca de María? Galatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. María fue una buena sierva que Dios usó, Dios usó. María, amado hermano, es el envase biológico que Dios usó, el Dios Padre usó para que la sombra del Omnipotente la cubriera y depositara en ella, amado hermano, al santo ser que tenía que nacer en ella. María no tiene superpoderes. María no puede salvar a nadie. María, la María de la Biblia estoy hablando, la buena mujer, la buena sierva de Dios, la mujer prudente, la mujer de la Biblia. María, mi amigo querido, María necesitó de Jesús para hacer salva a ella. Nadie puede ser salvo, nadie puede ser salvo si no es a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en la casa? Ahora bien, Marcos capítulo 12 y versículo 46. Marcos capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba, o sea Jesús estaba hablando a la gente, he aquí su madre María y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tu hermano están afuera. Porque algunos dicen que María no tenía hijos y aquí le dijeron, María, tu madre y tu hermano están afuera y quieren hablar contigo. Respondiendo Jesús les dijo esto, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? O sea que Jesús no salió corriendo como hace los católicos, María, María, ¿no? ¿Y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, hacia la gente convertida, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi familia, mi madre. Alaba lo que él vive, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pasajes bíblicos que hablan acerca de esto, en nuestra Biblia, amado hermano, que la tenemos llena de pasajes bíblicos, en las cuales nosotros podemos hablarle a usted acerca de la idolatría. Y yo sé que muchos se van a molestar con esto, pero esto es una realidad, esto es bíblico, Dios ordena destruir la imagen, así que no me digan a mí esos evangélicos truchos, evangélicos cobardes, canallas, sinvergüenza, amigos de los católicos, no me vengan a decir a mí que la Virgen no se debe quebrar, porque esta mugre, esta muñeca, esta muñeca, si me puede, a ver si me puede, esta muñeca, esta es la Guadalupe, mi amigo, esto está vacío, esto no vale, esto no vale nada. A ver, aquí queda un pedazo de cabeza. Esto no vale nada, esto es pura basura. Ya, ¿dónde me queda otro pedazo? Ya, a ver, aquí, miren, en los pies, un divino niño de rosado. Todo esto, todo esto es basura, a ver. Ahí, ¿a dónde me queda otro pedazo? Aquí, todo esto es pura mugre. Todo esto es mugre, basura, a ver. Ahí está, bien, bien moleo, para que prediquemos bien aquí, porque esto no vale. Ahí, ahí me siento mejor ahora. Me sentí incómodo con ese diablo de bajo las patas. De bajo los pies, ya estoy usando el lenguaje callejero. Jeremías capítulo 10, ¿le puedo leerle algunos pasajes bíblicos o no? Oíd palabras de Jehová. Oíd la palabra que Jehová ha hablado, perdón, sobre vosotros, casa de Israel. Así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leños del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, de esto, no hay que tener temor de esta mugre. Lo único que siento de aquí, que ensucien los zapatos, pero después los voy a limpiar, los voy a pasar a una escobilla y los voy a dejar limpiecitos. ¿A dónde me quedé? No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el bien, no pueden hacer el mal, ni para hacer el bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y ya tonteserán, o sea, se volverán tontos, todos, dice, todos los dioses y las cosas. Enseñanza de vanidades es el leño, o sea, la imagen, en estos dos, enseñanza de leño, traerán plata, batida de tarsis, oro de ufas, obra de artífice, o sea, el que la hace, y de manos de fundidor, los vestirán de azul, de púrpura, de rosadito, aquí en Ecuador, obra de peritos de todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. A su ira tiemblará la tierra, las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron el cielo ni la tierra, desaparezcan de la tierra, y de debajo de los cielos. ¡Ay, qué lindo! Voy a leer este pasaje bíblico, en la Biblia Católica. Vamos a ver si puedo buscar aquí, porque esta tiene números romanos, porque usted sabe que la Iglesia Católica es romana, no tiene nada que ver para acá, para América y todo eso. ¿Cuál estaba leyendo? Les diréis así, Jeremías 10, versículo 11. Vamos a buscar Jeremías, a ver. Salmos, gloria al Señor para siempre, Isaías, Jeremías. Vamos buscando. Jeremías, la B pequeña, más tres palitos, ocho, nueve, diez. ¿Cuál dije yo? Diez, verso once. Esto está en números romanos, capítulo diez. A ver. Traen de Tarsis, así pues les hablaré, y los dioses que no han hecho, aquí está, los dioses que no han hecho los cielos y la tierra, perezcan de sobre la faz de la tierra, y del número de las cosas que están debajo de los cielos. El Señor es el que con su poder hizo la tierra, y con su sabiduría ordenó el mundo, y extendió los cielos con su inteligencia. Con una sola voz reúne en el cielo una gran copia de agua, y levanta de la extremidad de la tierra las nubes, resuelve en lluvia los rayos y relámpagos, y saca el viento de los repuestos, dice, suyos. Necio se hizo todo hombre, con su ciencia de ídolos. La misma estatua del ídolo, es confusión de todo artífice. Pues no es más que falsedad, lo que han formado. Un cuerpo sin un alma. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amigos católicos, yo les estoy leyendo la Biblia, esta Biblia es de ustedes. Esta Biblia ni siquiera yo la utilizo. Esta Biblia la compramos por ahí, en unos cachureos, la agarré esta Biblia, ya ni me acuerdo dónde fue, en México, cuando anduve en México allá, la compramos con unos hermanos. Esta Biblia, amados hermanos, no es la Biblia que usamos nosotros. ¿Por qué? Porque es una Biblia adulterada, que tienen más libros. Nosotros no usamos esa Biblia. Yo quiero decirle a usted, mi amigo querido, que toda la Escritura nos habla, que anotamos algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, mire lo que dice, amigo querido, bueno, lea todo el capítulo 10 de Jeremia, lea el capítulo 42, verso 8 de Isaías, donde dice, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza se la daré a las estatuas. O sea que Dios no comparte su gloria con nadie. No me vengan a decir los católicos que hacen representaciones de que la Virgen, de que algo, hermano, no me vengan a mí a decir eso. Yo no les creo nada. Ellos adoran a las Virgen, ellos conversan con las Vírgenes, ellos le hacen manda a las Vírgenes, se rompen las rodillas, los codos por las calles, haciendo los sacrificios para la Virgen. No, no me venga a mentir a mí, que dice que no, solo son representaciones. ¿Sí? ¿Y por qué se llama Guadalupe entonces? Si en la Biblia se llama María. Si tú estuvieras adorando a María, la de la Biblia, que ya está mal, porque no se puede adorar a María, está prohibido por la palabra, está prohibido por Dios, está prohibido por hacerse estatua. Y si tú estuvieras adorando a la María de la Biblia, ¿y por qué le llama Guadalupe? ¿Y por qué le tiene tantos nombres? ¿Y le llama Fátima? ¿Y le llama la del Carmen? ¿Y le llama tantos nombres? ¿Y miles de nombres? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? A ver, muéstrame un pasaje bíblico a usted, donde salga esta tontera que ha inventado el catolicismo en la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Sigo leyéndole. Jesús le, en un momento, María le dijo a Jesús, escuche, San Juan 2, San Juan 2, capítulo 2, capítulo 4, Jesús le dijo, cuando María le habló a Jesús, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha llegado mi hora. O sea, Jesús nunca hizo, amado hermano, nunca anduvo haciendo la voluntad de María en su ministerio, jamás, ¿no? Ahora, bendito sea el nombre del Señor, busquen las Escrituras, cuando al Señor le preguntaron a María, ¿y qué haremos? ¿Cierto? En la boda de Canaán, y María dijo, hagan lo que Jesús dice. Los católicos, amados hermanos, la doctrina católica es diabólica, es enferma. Leí un poco acerca de la doctrina católica, ¿sabes lo que dicen los católicos? En su tontera, amado hermano, que escriben tanta cosa, dicen ellos que un tipo vio una visión, y dice que vio a Jesús enojado con los pecadores, entonces dice que por una escalera, un pecador quería subir al cielo, pero Jesús estaba en la punta de la escalera, y estaba enojado con el pecador, y había otra escalera que vio ese mismo hombre en visión, y dice que en la otra escalera estaba María, esto es lo que enseñan los burros, los que dictan doctrina en la iglesia católica, burro, y dicen que en esa escalera estaba María, y María, el pecador empezó a escalar por la escalera para donde María, y María le decía, sí, aquí te recibo, sube, sube, y entonces el pecador le había dicho a María que hable con Jesús, que lo convenza para que lo perdone, y estos católicos, sin vergüenza, degenerados, los que dictan la doctrina católica, son degenerados, enfermos, sexuales, dicen, amado hermano, que María le mostraba los senos a Jesús, y como Jesús miró, los senos de María, entonces al complacerse, porque habían sido los senos que había amamantado desde niño, entonces recibía al pecador, bueno, ¿en qué creen los católicos? Que uno es tonto hermano, que vamos a creer semejante brutalidad, bendito sea el nombre del Señor, las cosas que habla el católico, Abacú capítulo 2, versículo 18, dice la Sagrada Escritura, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira? ¿Para qué haciendo imágenes mudas confíen, confíe el hacedor en su obra? Miren las preguntas que hace Abacú, esto es tremendo, ¿María salva o necesita un salvador? Los católicos que se pongan de acuerdo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y luego le dicen, Dios te salve María, bueno, ponete de acuerdo pues católicos, María salva o está perdida, y cuando oren, Dios te salve María, o sea que está perdida, y luego claman ellos, Santa María, Madre de Dios, ¿Dios tiene mamá? El que creó, el que está desde el principio, el que creó todas las cosas, y el que está en el final, el primero y el último, el alfa y el omega, ¿tiene mamá? No tiene mamá, gloria al Señor para siempre, eso es lo que enseña el mundo católico, mentira, lea Isaías 40, 18, estos pasajes se los anoté para ir más rápido, gloria al Señor para siempre, abacud 2, 18, lo leí, ¿cierto? A ver, sí, ya lo leí, gloria al Señor para siempre, romano capítulo 1, verso 25, dice que la gente aquí en la tierra, los brutos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culpa a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, bendito sea el nombre del Señor, bueno, y todos los pasajes bíblicos, anoté, segunda de Reyes 18, 4, cuando la Biblia habla de destruir las imágenes, cuando la Biblia habla, mi amigo querido, de todo esto, usted puede leer las Sagradas Escrituras, yo quiero contarle algo antes de terminar, porque ya me voy a barrer esto, ya voy a terminar aquí, ya me voy a parar, quiero contarle algo, el único que puede salvar al hombre se llama Jesucristo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en ninguna parte del Nuevo Testamento, en ninguna parte, usted va a encontrar el nombre de María para salvación, amigo católico, lo desafío que me muestra un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento, donde diga algo acerca del Rosario, de la Ave María, de la Novenaria, como se llaman todas las cosas que hacen ellos, de la Primera Comunión, la confirmación y que la cuestión, y que, nómbreme algo de todo esto, por favor, dígame algo, ¿dónde aparece todo esto en alguna parte de la Biblia?, ¿de dónde sacaron esto?, esto es, amado hermano, solo invento católico romano, que el Señor reprenda a Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso, voy a leer algunos pasajes bíblicos, el único que puede salvar al hombre es Jesucristo, yo soy salvo, no por María, no por Pedro, el mismo apóstol Pedro, que los católicos creen que Pedro es el primer Papa, mentira del diablo, Pedro jamás estuvo en Roma, Pedro, no hay ni siquiera una evidencia que Pedro haya sido Papa, no hay ni siquiera evidencia de eso, Pedro era casado, Pedro predicaba que solo en Cristo hay salvación, jamás Pedro recibió adoración de nadie, cuando, amado hermano, un hombre se arrodilló delante de Pedro, Pedro lo paró de un ala, no permitió, no permitió que nadie lo adorara, escuche esto, cuando en el cielo, el apóstol Juan en el cielo, el que escribe Apocalipsis, Juan está en visión, y ve a un ángel de verdad, porque estos católicos han visto puros diablos, estos muñecos son pura vanidad, pura mentira, puros demonios, todos estos son demonios, demonios metidos en pedazos de yeso, que no sirven para nada, y aquí los tengo debajo de mis pies, tengo a la Guadalupe, ahí está, no queda nada de ella, ahí está, debajo de mis pies, Guadalupe no sirve para nada, escúcheme bien, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, cuando él habla con el ángel, dice que en un momento se arrodilló, se tiró al piso para adorarlo, y el ángel le dijo, ponte en pie, mira no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, se le adora solo a Dios, un ángel no permite que se le arrodille, imagínense si aparece un ángel aquí, o sea los católicos, matan el ángel para llevarse un pedazo cada uno para la casa, así que tienen plumas, una pluma cada uno, yo estuve un tiempo en Israel, ese tiempo atrás, y vi a los católicos como estaban allá, hermanos le pasaban la lengua al muro de los lamentos, los católicos sacando así, sacando un poco de arena del muro de los lamentos, las piedras, metiéndole petición al muro de los lamentos, el católico es idólatra, es bruto, mire lo que hace el católico hermano, en Chile había una estatua así grande, de estas que hacen los católicos, más encima barata, esta porquería de puro yeso, una estatua grande de Juan Pablo II, y sabe que no tenía el dedo gordo del pie, ahí no tenía el dedo, y por qué, porque los católicos se lo chupaban, le besaban el pie, y le besan ahí, y ya no le quedaba, se lo comieron, pues tanta hambre, los católicos ahí, tanta hambre de estatua, se comieron el dedo gordo, al viejo ese, bendito sea el nombre del Señor, la Biblia mi amigo querido, habla que hay uno solo, San Juan 14.6, dice el propio Cristo hablando, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, escuche bien, nadie, escuche bien, nadie, viene al Padre, dice Cristo, si no es por mí, o sea, usted quiere ir al cielo, quiere ir al Padre, a través de Guadalupe, si Guadalupe no existe un demonio, lo engañaron a usted, pastor Albornoi, ¿qué tengo que hacer? ¡Rómpala! ¡Métale fuego! ¡Esa era la basura esa mugre! ¡No sirve para nada! Conviértase a Jesucristo, Jesucristo le ama, Jesucristo le quiere salvar, el único que le puede llevar al cielo es Jesucristo, ninguna estatua católica te va a salvar, ni ninguna misa católica, ni que haga lo que haga el cura, no te va a salvar, el que salva es Cristo, y todo ser humano aquí en la tierra, que se arrepiente de sus pecados, primera de Juan capítulo 1, versículo 7, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, la Biblia dice que la sangre de su Hijo nos lava y nos limpia de todo pecado, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, la Biblia dice, amado hermano, hablando del apóstol Pedro en esos capítulos 4, versículo 12, la Biblia dice, en ningún otro, él viene hablando de Jesucristo, yo se lo leo tal como está en la Sagrada Escritura, porque es asombroso, esos capítulos 4, déjenme leerse, tal como está en la Escritura, se lo leo aquí, se lo leo allá, eso es capítulo 4, o sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesucristo, este hombre, está en vuestra presencia sano, porque había, ha habido un milagro tremendo ahí, este Jesús, en la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿quién está hablando aquí? Pedro, mire lo que dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, solo Cristo salva, San Juan 3, 16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, que cree en él, no se pierda, más tenga vida eterna, no dice que dio a María, a Pedro, a Juan, a ninguno, no, él dio a Jesucristo, yo le voy a leer algunos pasajes bíblicos, y voy a terminar orando por usted, pastor, ¿por qué rompió la virgen? ¿por qué rompió el muñeco ese? porque quiero demostrarle a usted, que estos son diablos, que no tienen ningún poder, nada de esto tiene poder, mi amigo católico, solo Cristo tiene poder, San Juan 14, 16, ya lo leí, San Juan 5, 24, qué lindo pasaje bíblico, San Juan 5, 24, dice la escritura, amados hermanos y amigos, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, bendito sea el nombre del Señor, oiga, de cierto, de cierto os digo, esto si es verdad, y es una verdad tremenda, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, dice Cristo, ¿dónde sale María aquí, por favor? ¿dónde sale aquí la Guadalupe, la Biblia? ¿dónde sale la del Carmen, dónde sale la del 15, ¿dónde sale alguna muñeca de esas que tiene el mundo católico, amigo católico, arranque de eso, ¿no? Eso está testado de maldad, y de tanto diablo, Hebreos 7, 25, vamos a ir leyendo palabras del Señor, lo único que lo puede hacer salvo a usted, es la palabra de Dios, Hebreos 7, y verso 25, Hablando de Jesucristo, Jesucristo nuestro intercesor, y los otros sacerdotes, dice el verso 23, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, más este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, a los que por él, por Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, que lindo, o sea que no es, no es María la que intercede, no es Pedro, no es Juan, no es Guadalupe, no es nadie hermano, es Cristo, gloria al Señor para siempre, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tienes que entregar a Cristo, Romanos 10, 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, que él está vivo, serás salvo, ¿quién es el que murió en la cruz? ¿fue María? ¿fue Pedro? ¿fue Juan? ¿quién es el que murió en la cruz? Cristo, ¿quién trajo el Evangelio? Cristo, ¿quién levantó los apóstoles? Cristo, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 2, y cuando nos habla la escritura, en el libro de Efesios, acerca de que el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, cinco ministerios, ¿dónde sale el ministerio del catolicismo aquí? ¿dónde sale sacerdote, monja, monaguillo, cura? ¿dónde sale todo eso en la Biblia? No hay, no existe, no hay nada de eso, amigo católico, Cristo le ama, renuncia al catolicismo y a la falsedad, el catolicismo es mentira, el catolicismo no existe, bíblicamente, no hay nada en la Biblia que pueda, mi amigo querido, apoyar el catolicismo, anota algunos pasajes bíblicos, yo le di, 1 Timoteo 2, 5, ¿cierto? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, él es el mediador, no es María, ni Juan, ni Pedro, ni nadie, ni ningún santo católico, alaba lo que él vive, anote 1 Juan 1, 7, 1 Juan 1, 7, anote Juan capítulo 10, voy a leérselo, ya que estamos aquí, y ya estamos terminando, San Juan capítulo 10, San Juan capítulo 10, y versículo 9, miren lo que dice la escritura, yo soy la puerta, el que por mí entrare, esto dice Cristo, aquí no dice nadie más, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, alabado sea el nombre del Señor, aquí dice que el ladrón no viene sino para matar, para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido dice Cristo, para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, ¿dónde está la vida? en Jesucristo, 1 Juan capítulo 5, si no me equivoco, lea la escritura, la vida está en Jesucristo, y el que tiene al hijo tiene la vida, y el que no tiene al hijo no tiene la vida, alaba lo que él vive, anote el salmo 115, que se me estaba olvidando, acerca de los ídolos, todos los que quieren aprender, vea lo que dice la Biblia, salga de la ignorancia, esos capítulos 17, y con este termino, esos capítulos 17, este pasaje, a mí me apasiona, me gusta, es un pasaje extraordinario, porque aquí habla del final de los tiempos, esos capítulos 17, y versículo 30, pero Dios, hablando mire de idolatría, y todo esto de ignorancia fatal, mire lo que dice, pero Dios habiendo pasado por alto, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, y en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, en el cual, Dios juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, no dice varona, ni dice nada más, por aquel varón, por quien Dios va a juzgar al mundo, por aquel varón, a quien designó dando fe a todos, con haberle levantado de entre los muertos, a quien levantó de entre los muertos, a Cristo, a Cristo lo levantó de entre los muertos, todos los que murieron después de él, todos los apóstoles murieron, ahí está su cuerpo en la tumba, ahí está el cuerpo de María, por favor, amigo católico, donde sacaron eso ustedes, la ascensión de María, virginidad perpetua de María, donde sale todo eso, eso es falso, eso lo inventó el hombre, eso lo inventó el catolicismo, usted no puede creer semejante cosa, como una mujer después de haber parido un hijo, va a seguir siendo virgen pues, la escritura habla que José, después que dice, y José no se allegó a María, no se allegó a María, hasta que el hijo fue engendrado, o sea, hasta que Jesús fue nacido, cuando el niño nació ya, José se acercó a María, la conoció a María, lea la Biblia, María tuvo muchos hijos más, esto es la palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor, yo, mi amigo querido, si usted me pregunta, mi amigo católico, si usted me pregunta, pastor, ¿qué puedo hacer? arrepiéntase y vuelva hacia Cristo, yo le amo en el Señor, y he hecho esto, para que usted reaccione, se arrepienta y se vuelva a Cristo, quiero orar por usted, si usted al ver esto, se da cuenta que es realidad lo que le estoy diciendo, haga lo que dice Cristo en la Biblia, haga lo que Jesucristo habla en la Escritura, venir a mí los cargados y trabajados, yo os haré descansar, esa sobre mí tu carga, yo te la llevaré, mirarme a mí que soy manso y humilde de corazón, hallaré descanso para vuestras almas, eso dice la Escritura, desde que limpio su camino, y el hombre inico su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de ti misericordia, el cual es amplio en perdonar, porque mi pensamiento, dijo Dios, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, y acordándome de caminos, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, en el mundo hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma, si a Roma puede llegar cualquier camino, pero al cielo hay uno solo, y Cristo dice, San Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí, vamos a orar, yo sé que a lo mejor está enojado, si está molesto, Dios va a tratar con usted, y tarde o temprano usted después me va a amar a mí, y va a decir, Pastor, gracias por esa palabra, que usted me habló con valentía, porque así me pasa, a cada ciudad donde llego, familia entera me dice, Pastor, lo aborrecíamos, queríamos verlo muerto a usted, pero Dios hizo algo en nosotros, nos atrapó, nos bendijo grandemente, y ahora sentimos un amor por usted, ay Dios mío, quisiéramos abrazarlo, dice la gente, gloria a Dios para, amigo, quiero orar por usted, entrégale su vida a Cristo en este momento, yo quiero orar por usted, ahí donde está usted, permítame orar, y que tengo que hacer Pastor, cierre sus ojos, ahí donde está viendo este video, voy a orar por usted, Padre en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y gran Salvador, yo voy delante de tu divina presencia, para interceder, Dios mío, para orar, para orar por ellos, Dios mío, ruego delante de ti Señor, como tu siervo, que tú puedas Dios mío, Padre amado, por misericordia, interceder delante del Padre, por la vida, de todos aquellos, que han oído tu palabra, a través de las Escrituras, solo tú salvas, solo el Padre envió a su único Hijo, Dios mío, a salvar a esta humanidad, yo creo que tú puedes hacer un milagro en su vida, borra sus rebeliones, saca la ira de ellos, saca Dios mío, ese, Dios mío, mal humor que hay en ellos, Dios mío, por haberle roto a su ídolo, pero Dios mío, Padre amado, ahora, que ellos se conviertan a Jesucristo, que vengan a Cristo, que se arrepientan de toda la maldad, y que vengan a Cristo, porque Cristo los ama, Cristo los quiere salvar, en el nombre de Jesús, yo oro por ello Padre, para tu gloria, Padre Hijo y Espíritu Santo, oye su oración Señor, oye su oración Señor, te lo ruego, oye su oración Señor, ahora mi amigo, usted que está entregándose a Cristo en su casa, ore conmigo ahí donde está, cierre sus ojitos, ore conmigo, diga, Padre nuestro, repítalo, diga, Padre nuestro, he oído tu palabra, y vengo ante ti, perdona mis pecados, salva mi vida, borra mis rebeliones, límpiame con tu sangre preciosa, te necesito Jesús, limpia mi vida de todo pecado, y de toda maldad, limpia mi cuerpo, hazme templo de tu Espíritu Santo, inscribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, por la gran bendición, de ser llamado tu hijo desde hoy en adelante, haz una obra poderosa en mi vida y en mi familia, desde ahora en adelante, ayúdame a servirte, amarte, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y gran Salvador, amén, y amén, si usted hizo esta oración, si usted ha entregado su vida, a Jesucristo, quisiéramos orar por usted, escríbanos donde quiera que esté, nos manda un mensajito, háganos saber, queremos seguir orando por usted, Dios les bendiga, la Guadalupe no tiene poder.